Y esto es una propuesta nueva para los socios y para la gente que no es socia se puede sumar, obviamente. Inspira Peso está pensado, si bien para los socios, como ya te vuelvo a repetir, en el área comercial, nosotros tenemos 15 comercios adheridos en este momento, entonces el socio lo que hace es ir a comprar a los comercios adheridos y ahí genera pesos. ¿Con esa compra se genera un beneficio directo, digamos, en la cuota que el socio paga a su vez a Inspira? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Exactamente. El mecanismo tú te presentás en el comercio adherido y el descuento que te hace el comercio, si es un 10%, te voy a dar un ejemplo bien simple para que la gente lo entienda. Si es un 10%, tú haces una compra de mil pesos, generas 100 pesos de descuento. Esos 100 pesos a ti te van a venir descontados en el próximo mes en el recibo tuyo, o en la forma de pago que puede ser a través de una tarjeta de crédito, repago, la forma de pago que el cliente elija. Es acumulable que puede llegar hasta que el recibo de Inspira sea cero. Exactamente. Por eso hablamos de la cuota gratis. Cuanto más compras, menos pagas en Inspira. Cuanto más compras en los comercios adheridos, que nosotros tenemos acuerdos comerciales con esos comercios, la cuota puede llegar a quedar gratis. Y algo importante que también es otro beneficio para los socios es que la familia puede comprar en los comercios y esos pesos se acumulan para el socio de Inspira, que es muy importante. No solamente el socio puede comprar en los comercios adheridos, sino la familia. Y toda esa plata queda acumulada para el socio. ¿Qué rubros de comercios estamos hablando? Hay 15 acá en Cualacase. Exactamente. Tenemos supermercado, carnesería, verdulería, panadería, tienda, óptica, fábrica de pasta. Se ha sumado muchísima gente a consultar sobre este beneficio, que nuestras promotoras están en estos lugares que Verónica les dijo, para asesorarlos y acompañarlos en este proceso de registrarse para poder obtener el beneficio en la cuota de socios. Ya había muchos socios que han demostrado interés, han venido hasta aquí a esta local. Sí, se han acercado hoy, particularmente que comenzamos a promocionar este nuevo producto. Se han acercado personalmente, telefónicamente, a través de las redes. Y sí, les decimos que se sigan acercando porque estamos para brindarles el... ¿Esto abarca a los socios que ya están, pero también a los socios que se pueden hacer a partir de ahora? Exactamente. Se da para los socios, como tú decís, que ya son socios de Inspira, pero a la vez sumar estos beneficios a los nuevos socios que se puedan presentar en Inspira. Y bueno, los invitamos a que se acerquen a los comercios o a nuestra oficina de Juan Lacaze, o a través del número de teléfono que va a salir, para que se asesoren y afirien a Inspira. Bueno, muy bien, Verónica. Y más allá de este producto de Inspira Pesos, contar un poco, bueno, qué es Inspira, qué es lo que ofrece para aquellos que por ahí se quieran sumar y ya de paso aprovechar este beneficio y otros, ¿no? Bueno, como vos ya sabéis y hace años que nos conocemos, Inspira hace 10 años que está instalada en el mercado. Yo particularmente y la gente que está atrás de toda esta empresa que manejamos, nos encanta lo que hacemos, voy a aclararlo. Hace más de 25 años que trabajamos en el rubro, somos gente con mucha experiencia y en esta instancia estamos promocionando esta parte que nos interesa por un tema más que nada económico y buscar beneficios a los socios, ¿está? Después tenemos algunas actividades, como ya saben, la Zumba, gratis para los socios. Vamos a implementar otra actividad que estamos pensando también, ahora que después que pasó la pandemia, algún tipo de actividad gratis, totalmente gratis para los socios. Y bueno, hay algo que para nosotros es importante, que en plena pandemia logramos sacar el certificado de la ISO 9001-2015 el año pasado, este año ya vamos por la segunda certificación. Entonces, bueno, es muy importante porque seguimos trabajando constantemente en la capacitación de las acompañantes, en la capacitación de nuestro personal. Hicimos un convenio con el CLAE, las acompañantes nuestras son capacitadas en la Universidad del CLAE, que no es menor. Esa norma ISO le otorga a la empresa un estándar de calidad más elevado, digamos, o por lo menos ratificado. Exactamente. Sistema de gestión de calidad, como te lo dice la palabra, constantemente estamos trabajando en la capacitación y mejorando la calidad del servicio. Bueno, además dejo en la casa también en todas las localidades y con llegada a todo el país. Exactamente. Nosotros estamos instalados en todo el departamento de Colonia y con cobertura nacional. Lo importante es que tenemos cobertura nacional, tenemos acuerdos con otras empresas, la coordinación sigue siendo durante ocho horas como máximo en todo el país. Y bueno, seguimos trabajando como lo hemos hecho siempre y como nos conocen siempre, que trabajamos y estamos acá todos los días dándole y brindándole el servicio a la gente. Y agradecerles más que nada a la gente que confía todos los días en nosotros. Bien, recordemos la web y los teléfonos para todos aquellos que quieran acceder a informarse más y a contactarse también. Bueno, en este caso te paso el teléfono de Juan la Casa, es 4586-3808, el celular del área comercial es 092-356-295 que sepAR con el elefón y con cobertura nacional. Gracias. Gracias.